¡Hola principescos! Bienvenidos aquí a un pequeño gameplay de For Honor, que este no es el gameplay como tal que voy a subir, sino una especie de vídeo introductorio para avisaros de que esta tarde a las 8 de la tarde voy a hacer un directo jugando a este juego. Bueno, no sé usarlo. Vale, este es para atacar. No sé usarlo todavía, entonces voy a grabar una especie de tutorial para enseñaros el tutorial del juego para que sepáis cómo se juega y no os revienten como me están reventando a mí ahora. Así que nada, os espero a las 8 de la tarde en el canal en el que espero no morir tanto como ahora. Pues nada, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!